Estamos consolidando una petición que hicieron los movimientos sociales en la alcaldía de Caracas y la Defensoría del Pueblo para avanzar en las solicitudes que ellos tienen que tienen que ver con derechos, derechos civiles en diferentes instituciones del Estado. Básicamente ellos tienen un documento político que van a pasar por ocho instituciones del Estado que el recorrido empieza aquí y ya estuvieron esta mañana con la presencia del Defensor del Pueblo quien recibió el documento y que la Defensora Nacional, Yauri Mejías, va a ser compañía de la marcha para que podamos garantizar desde el Estado venezolano con toda la seguridad necesaria, con la Policía Nacional, con la Policía Municipal, que pueda llegar a feliz término como debe ser, garantizando los derechos de todos, todas y todes aquí en la ciudad de Caracas y de aquellos compañeros que vinieron del resto del país a visitarnos. Nosotros en las mesas de trabajo que hicimos con los compañeros de las organizaciones sociales se consolidaron ocho instituciones, ese documento es un documento de aproximadamente nueve páginas que próximamente vamos a hacer público, una vez que se entreguen todas las instituciones vamos a hacer público el que esté registrado con los sellos de cada una de las instituciones en función de que toda la colectividad sepa cuáles son exactamente las solicitudes de los movimientos LGBT y que tienen que ver fundamentalmente con los derechos civiles, la igualdad en derechos civiles entre las personas heterosexuales y las personas de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales y trans. Nosotros creemos que la lucha y la consolidación empieza por construir una organización profundamente política, profundamente reflexiva y con ideas claras de los objetivos que tenemos como organizaciones sociales y como en cada una de las instituciones que podamos estar haciendo parte consolidar que eso sea posible, avanzar y garantizar que la constitución de la república que dice que todos somos iguales sea efectivamente así y se cumpla el plan de la patria donde el comandante Chávez reconocía a la comunidad sexo género diverso.